Hola, querido Daniel, querida familia, el trabajo puede agotar con facilidad tu energía mental y hace que tengas poca paciencia, tolerancia o amabilidad, o que pueda afectar seriamente tu relación de pareja. Porque a usted le interesa a nosotros, se lo contamos, nos acompaña la psicóloga Jennifer Flores para que nos diga qué podemos hacer para evitar esta situación, Daniel. Jenny, bienvenida. Y bueno, yo creo que la primera pregunta es la principal. ¿Puede realmente el estrés laboral afectar nuestra relación de pareja? Puede no. Afecta el estrés laboral nuestras relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque al nosotros experimentar estrés, liberamos una hormona que se llama el cortisol, que es capaz incluso, es tan poderosa que es capaz de inhibir nuestro deseo sexual. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un amigo, un amigo de lo formal, y una relación de pareja? La sexualidad, la intimidad. Si yo me llevo mi estrés laboral a casa, mi deseo sexual, que es la diferencia entre un amigo y una relación de pareja, formalmente establecida, el deseo sexual va a estar totalmente inhibido. Dos, al llevarme yo el estrés laboral a mi casa, a mi pareja, yo soy capaz de todo lo que no reflejé, manifesté en el ambiente laboral, porque es un ambiente mucho más, a ver, formal, ¿no? No soy capaz de expresar todo lo que siento, pero en casa, con una situación de pareja donde se suscite lo mínimo, la mínima diferencia, soy capaz de manifestar todo aquello que no le pertenece a mi pareja, sino al estrés laboral. ¿Qué puedo hacer para controlar eso, para que la gente, la señora, el señor que nos está viendo en casa pueda controlar esta situación y hacerlo más saludable y no llegar a la casa? Hombre o mujer, cohibirse, por ejemplo, de tener relaciones sexuales con su pareja que lo está esperando con mucho deseo. Importante, tenemos que empezar a establecer nuevos hábitos. Uno reconoce que tienes estrés laboral, que el estrés laboral puede afectar a tu pareja, y cuando tú quieras manifestar eso que estás sintiendo de forma, con esa veracidad con la que viene a tu pareja, recuerda, haz una pausa con conciencia, respira, porque respirar salva. Haz una pausa, detente, sé consciente de que es tu estrés laboral que puede estar manifestándose en ese momento y que puede dañar esa situación de pareja en el momento. Dos, el dormir bien. Hay que empezar, el estrés laboral se puede contrarrestar con un buen hábito de dormir, la higiene del sueño. Otra cosa, empieza, por ejemplo, también a meditar. Hacer ejercicio. Está comprobado que, por ejemplo, personas que caminan más de 90 pasos diarios son capaces de aguantar más estrés. Rápidamente, si se juntan dos estreses laborales de los dos. Es una bomba atómica. Ahí sí es donde tenemos que decir que esta pareja tiene que trabajar cómo maneja el estrés, qué se permite hacer bajo el estrés, porque el problema no es sentir estrés laboral, el problema es qué hago cuando siento ese estrés laboral con mi pareja. ¿Qué es lo que me permito hacer? Una de las dos partes tiene que aceptarlo y la otra también tiene que entenderlo. Reconocer que tengo estrés laboral, reconocer que bajo estrés laboral yo a mi pareja la trato de cierta forma, me va a permitir que esa conciencia al momento de yo hacerlo pueda detenerme con una pausa, que vuelvo y les repito, hacer una pausa con conciencia frente a un estrés laboral salva tu relación de pareja. Me parece súper interesante. Y que nos debe pasar a muchos y no nos damos cuenta, pensamos que es otra cosa, generamos conflicto. Es más común de lo que se cree. Claro que sí. Cuando vemos viene... Todas las parejas vivimos estrés laboral, porque todos en un mayor o menor grado nos dedicamos a trabajar, vivimos trabajando y vivimos en pareja. Así que no mezclar esas dos situaciones nos va a salvar de tener que deteriorar la armonía de pareja debido a mi estrés laboral. Muchas gracias a Jennifer Flores, nuestra psicóloga que siempre nos acompaña con los mejores consejos. Ya lo saben, ya lo saben. Hay que aceptarlo y después compartirlo con la pareja y trabajarlo.